de la noticia sin límite. Muy buenos días, bienvenidos a En Serio Matutino, es un gusto saludarle el día de hoy, ya es mitad de semana, miércoles veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, con mucha información el día de hoy, así que quédese con nosotros esta hora y media llena de información, mis compañeros ya están listos con toda la información de lleno, pero también les recuerdo nuestros teléfonos que van a aparecer en este momento en su pantalla, el triple siete tres once veintiséis trece y triple siete tres once noventa treinta para que se ponga en comunicación directa con nosotros. También están a su disposición nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como En Serio Noticias y en Twitter arroba en serio noticias en donde puede dejarnos un mensaje o bien seguir toda la información minuto a minuto que se la llevamos hasta donde se encuentre. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando temas realmente muy importantes que en este momento le voy a dar a conocer para que usted se quede a lo largo de esta hora y media. El día de hoy estaremos hablando de Cervando Gómez, alias La Tuta, y todos los tentáculos de corrupción. Encuentran también sin vida al diputado federal priista Gabriel Gómez Michel. Toda la información más importante de las primeras planas de los periódicos y justifican revisiones a niños en el grito. La Secretaría de Gobernación dice que todo esto fue por seguridad. En las buenas también son noticias, lanzan pulsera para mejorar hábitos, el desarrollo social y los electores, y pide Mancera respaldar la propuesta del salario mínimo, así como también apoyo total a Baja California Sur después del paso del huracán Odín. Y continúa la crisis en Chivas, le tendremos toda la información deportiva el día de hoy. Y ahora nos vamos con un video que espero les guste mucho, recuerden que siempre es con el ánimo de que usted inicie su día con una sonrisa, vamos a verlo. Algunas personas nacen para sentarse junto a ríos, a otras los alcanzan rayos, otras tienen oído para la música, otras son artistas, algunas nadan, otras saben de botones, otros de Shakespeare, otras son madres, y otras personas bailan. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el peso, retomar el vuelo, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también es el deseo, porque tú lo has querido y porque yo te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, sirve de algo, nunca es muy tarde, o en mi caso, precoz, para ser quien tú quieras ser, no hay límite de tiempo, empieza cuando quieras, puedes cambiar o seguir igual, la vida no tiene reglas, sácale provecho o desperdíciala, espero que la aproveches, espero que veas cosas que te sorprendan, espero que sientas cosas que jamás hayas sentido, espero que conozcas personas con opiniones diferentes, espero que estés orgullosa de tu vida, y si descubres que no, espero que tengas la fuerza y empieces otra vez. Y bueno, ya nos vamos a ir al corte comercial, antes le recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook, en Serio Noticias, en Twitter, arroba en Serio Noticias y también los teléfonos triple siete tres once veintiséis trece y triple siete tres once noventa treinta, créame que es muy importante que usted se comunique con nosotros y nos dé alguna sugerencia, algún comentario, también alguna duda, estaremos para servirle. Vamos a hacer el corte comercial, regresando, toda la información de lleno. Si estás en Aguascalientes, Aguascalientes, sintoniza en Serio Noticias, a través de tu canal trescientos noventa y cuatro de Cablevisión Red. México en serio, un corte, regresamos.